A todos ellos quiero agradecerles a las personas que han acompañado cada uno de mis pasos durante tanto tiempo. Quiero pedirles un fuerte aplauso, sobre todo, a todos ustedes y cada uno que nos ha dado la oportunidad hoy de hacernos ver la pasada de él. Quiero pedirles humildemente, humildemente quiero pedirles al compañero y al cual intendente en el ADN, quiero pedirles que lo que no sé que me enseñe, no tengo vergüenza, quiero pedirles una municipalidad con las expectativas del pueblo. Y ahora sí, tengo que hacer una mención especial, porque acá están mis dos hermanitas, mis padres, y mi hija, ya tienen familia. Pero hay una persona que va bastante de nosotros, que para mí es la persona más importante del mundo, que es la que quiero agradecerles cada noche que estuve con Édito, partí, todo lo que me he enseñado, porque se hace mucho tiempo está pintando, está portando con nosotros, mi querida madre. ¡Gente, te agradezco, lo que esté! ¡Gracias! ¡Gente, no quiero que se termine más esta noche! Quisiera darle el micrófono a cada uno de ustedes, y que cada uno de nuestros sueños sea la realidad. Yo empecé con el mío, porque no les quede pelear por él. Les pido que a partir de ahora peguemos juntos, organizar cada uno de los sueños de las personas que viven en San Javier. Este lugar se merece mucho más, y vamos a tratar de estar en la zona de las 15. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!